Como el año pasado no hubo aumento en los peajes para evitar el crecimiento de la inflación, este año el aumento será doble. El gobierno todavía sopesa si se autorizará la segunda alza de este año de una sola vez o gradualmente. Marta Olacha. Mónica, además de los incrementos anuales, según explicó la viceministra de Transporte, hay algunos peajes que tendrán alzas diferentes, que ya estaban firmadas en los contratos. Poder restablecer esas tarifas. Pese a que en enero pasado los peajes subieron un 13.12% correspondiente a la inflación del 2022, aún falta un nuevo ajuste de 9.2% con base a la inflación del 2023. Es decir, este año habrán dos incrementos que sumarían el 22.3%. La nueva alza se da tras haber dejado estable el precio de los peajes durante todo el año 2023 para no afectar la inflación, aunque varios analistas en su momento señalaron que el impacto habría sido tan solo del 0.01%. De no hacerse este ajuste, según los expertos, se vería afectado el desarrollo de las vías de cuarta generación. Es muy importante que el gobierno pueda definir cómo se va a cerrar, así sea gradualmente, hasta el mes de junio, esta brecha a favor de los concesionarios, porque esto indudablemente es de nuevo un elemento que ha generado un costo fiscal y que no ha tenido ningún impacto en materia de mitigar la evolución de la inflación. Esta semana la Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que de no hacerse una nueva alza en los precios de los peajes este año, se abriría un hueco fiscal superior a los 10 billones de pesos. Noticias Uno consultó al Ministerio de Transporte, quien tildó la cifra del gremio como escandalosa. No hay un escenario donde vayamos a sumar un déficit de 10 billones de pesos, esto solo pasaría si durante 20 años no hiciéramos como tal el incremento y la normalización de las tarifas. En ese orden de ideas, el gobierno analiza la manera de empezar el alza gradual e inapalazable en los precios de los peajes. Que siguen lo que queda del año y es hacer el restablecimiento gradual del peaje, de lo que tiene que ver ahora con el IPC 2023, pero no solamente eso, también hay un paquete de peajes que requieren incrementos y tarifas contractuales. De no hacerse otra alza en el precio de los peajes, el gobierno tendría que sacar recursos del presupuesto general de la nación para financiar el faltante, generando más ajuste a las finanzas.